Contra las instituciones, contra el Estado, parece que no quieren contra el PSUV, no quieren que sería lo normal, ¿no? Contra el pueblo patriótico, candidato a diputado, Frey Bernal. Hola, Jordán. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Comenzamos las luces estables por allí, porque a mí me preocupan esas declaraciones. Usted tiene que manejar el tema de la seguridad cuando yo veo a estos señores diciendo, bueno, vamos a reconocer, pero lo que nos convenga, porque es que si no nos conviene, entonces no, pues... No, mira, Jordán, lo que pasa es que la oposición venezolana nunca ha sido transparente con el pueblo. Y ellos siempre, históricamente, han tenido un doble juego. Pareciera que el tema electoral es como la mampara, pero siempre están con el veneno, siempre. Y no es la primera vez, con el comandante Hugo Chávez, nunca, por ejemplo, jamás firmaron un reconocimiento de elecciones. Recuerdo que la primera vez que, la segunda vez que ganó el presidente Hugo Chávez, Ramos Ayú señaló que había habido fraude. Aún estamos esperando esas pruebas. Y luego, en cada elección, ellos primero han querido generar la matriz de opinión, vamos ganando las encuestas, dicen, el chavismo desapareció, etc. Ahora sí. Y luego, fraude. De una vez, faltando días, fraude. No van a hacer fraude. O las llamadas encuestas, que utilizan encuestas para hablar de, incluso empate técnico muy cerca del proceso electoral, hablan de un triunfo constante de un proceso electoral. Claro, porque eso es lo que les sirve a ellos para el segundo plan, para el plan B. Porque, ¿a qué juegan ellos? Ellos con la guerra económica, la tenaza que le tratan de poner a Venezuela desde el exterior, tratan de generar desasosiego, tristeza, confusión, violencia. Y un clima, un caldo de cultivo, para cuando llegue el momento electoral, ¿verdad? Y otra vez sean derrotados, como efectivamente va a ocurrir, tiene activado su ente para lanzar a la calle con su salida, con su guarimba, con el llamado que hizo Radonca aquella vez. Entonces, no nos debe sorprender. Ahora, hay varios escenarios, diputado, me gustaría revisarlo con usted. Un escenario es el desconocimiento de los resultados, el no firmar el acuerdo. Otro escenario que también están manejando es el no estar de acuerdo con el acompañamiento internacional para el proceso electoral. Lo he dicho en reiteradas oportunidades. Incluso han manejado también una matriz de opinión que solo viene de la oposición, que dice suspensión del proceso electoral cuando el CNE lleva un cronograma establecido que no se ha detenido. Soy como varias aristas, como varios escenarios que ellos preparan para un 6 de diciembre. Mira, Tivisay Lucena lo dijo. Se acabó el turismo electoral. Aquí, claro, que hay observación internacional, está la UNASUR, está el ALMA, están representantes de la comunidad europea, están personales del mundo entero. Ahora yo me hago una siguiente pregunta. Acompañando, ¿no? Más que observando. Ahora, fíjate, yo me hago una siguiente pregunta. Ellos que levantan la bandera de los Estados Unidos todos los días y que casi sueñan con que la bandera norteamericana flamee, mira, flore, ¿por qué no se hacen la siguiente pregunta? ¿Y cuándo una elección en los Estados Unidos ha tenido un acompañamiento o una observación de alguna parte del mundo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo su país, cuándo su sueño americano, cuándo el gobierno que ustedes desean para Venezuela, cuándo ha tenido un acompañamiento internacional? ¿O ustedes no recuerdan que cuando uno de sus jefes, de sus ídolos, George Bush, ganó las elecciones, Estados Unidos y el mundo se sometió casi un mes para esperar quién había ganado las elecciones en los Estados Unidos? Y ese es su ícono de la democracia. Bueno, aquí en Venezuela, en nuestro país, el país de la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas, claro que siempre ha habido y siempre habrá acompañamiento electoral. Pero no solamente eso, oír, hay que repetir que en nuestro sistema electoral el 54% de los centros electorales se auditan. Dios mío santísimo, ¿dónde ocurre eso en cualquier parte del mundo? 54% está en nuestra ley, en nuestra ley. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En cualquier parte del mundo, no hay ni al 2% de auditoría, ni al 2% de auditoría, incluso en Europa. En Estados Unidos ni existe, pues. Nosotros el 54%. ¿Eso qué significa? Que nosotros, en forma permanente, hemos ido mejorando el sistema electoral. Pero más allá de eso, más allá de eso, el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro han mostrado su talante democrático. Siempre hemos aceptado los resultados. En la reforma, cuando perdimos, perdimos. Y el primero que asumimos fue el presidente Hugo Chávez. O cuando perdimos la gobernación de Miranda, por ejemplo. O cuando perdimos la de Nueva Esparta. O cuando perdimos la de Lara. De inmediato, de inmediato nuestros gobernadores y nuestros jefes políticos aceptaron. ¿Aceptaron? Ah, pero ellos no. Ellos hay que aceptar los resultados cuando a ellos les conviene. Pues no, no es así. En el juego democrático, manda la mayoría. Y la mayoría en este país se ha expresado en múltiples oportunidades. Y se va a volver a expresar, sin duda alguna, este 6 de diciembre.